Estos son los 120 segundos del Gato sobre la derrota del Deportivo Cali en su visita a Santa Marta. Quiero partir de lo siguiente, ¿no? Los 120 segundos del Gato se realizan cada juego, cada partido. Yo aquí no trato de mirar campañas, ni posibilidades, ni la próxima fecha, ni nada. Voy a hablar del juego Cali 2 Magdalena. Terrible partido. No hay por dónde mirar. No hay un jugador del Deportivo Cali donde se pueda destacar. No hay uno que uno diga, puede ser. Para mí, Pucinénez en la juega con Mina, que en la primera parte tuvo dos o tres especiales, creo que fue la figura, en la primera parte del Deportivo Cali. Pero bueno, lo venía haciendo bien. De hoy me voy a la zona defensiva. Hoy Juan Camilo Angulo no aportó absolutamente nada. Andrade en salida tampoco dio nada. La pareja de centrales, hoy ni para qué mirarla. Sobre todo en el caso de Rosero, que estuvo comprometido en el segundo gol. Cada vez que Uñoz Magdalena levantó la pelota, en el primer y segundo tiempo, le ganaron en el cabezazo a los jugadores del equipo verde y blanco. Y Mina nunca salió a ganar, a atacar una pelota o a rechazarla en la vía aérea. Me voy ahora a la zona de volantes. Hoy Cabrera para el olvido. Rivera bajó su producción. Balanta por momentos sostuvo como volante cinco esa zona de recuperación, pero tampoco estuvo a la altura. Me voy más adelante. Palavecino hoy para olvidar el partido de Palavecino. Lo de Mercado, que venía siendo un jugador con regularidad, alcanzando lo importante, también hoy muy por debajo. Y Neno no apareció. Ahora voy para el de Lucas Pocineri. Lucas Pocineri hoy colocó lo que tiene, pero no fue capaz de darse cuenta de que el partido necesitaba más. Cambios tardíos, sin ninguna lógica. Partido para olvidar del Deportivo Cali. Veinticuatro años sin ganar allá. Y de nuevo dándole vida a los equipos chicos. Bueno, confiamos en que haya sido una mala tarde. A ver, reto y comparte.